Bueno, pues ahora continuando con el tema de las gráficas, vamos a ver algunas recomendaciones generales que siempre hay que considerar cuando estemos hablando de gráficas. Y es que mencionarles que si hay un lugar donde los datos y las interpretaciones se pueden manipular y podemos llegar inclusive a exagerar los datos o, digamos, darles otro significado es con las gráficas. Ahí hay un libro bien interesante, es un clásico que se llama How to Live with Statistics, ¿no? O Cómo mentir con las estadísticas, que justo en lo que nos narra dentro de las páginas es que hay una práctica muy usual, ¿no? De generar gráficas donde el mensaje que se está transmitiendo es distinto, digamos, a la verdad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos gráficas y, pues, vamos a ver algunas recomendaciones sencillas cada vez que estemos elaborando una gráfica. Y para eso voy a dibujar rapidísimo una gráfica. Vamos a hacer una gráfica, si les parece, un histograma o una gráfica de barras. Vamos a hacer un histograma. Y lo primero que tenemos que notar cuando estamos haciendo un histograma es que está compuesto, obviamente, de los dos ejes, ¿no? Y está compuesto también de la información, los datos que se muestran por acá a través de las barras. Ahora, algo importante que mencionar es justo lo primero que tenemos que considerar es que deben de existir siempre los rótulos de qué significa el eje de las X y qué significa el eje de las Y. Es muy importante siempre especificar qué significa esto, ¿vale? Y cuando estemos hablando siempre de las etiquetas vamos a tener que considerar sobre todo en el eje de las Ys que vamos a especificar si nos referimos a frecuencias o a porcentajes, ¿vale? Es decir, cuántos casos hay o si es un porcentaje lo que estamos hablando. Esto es bien importante porque cambia muchísimo lo que podemos interpretar de las gráficas. Generalmente, el rótulo del eje de las X va por acá, ¿no? Y especifica la variable que nosotros estamos midiendo. Y finalmente, un último elemento que también es bien importante considerar es el título de la gráfica. En el título de la gráfica, ustedes dirán, pues, es algo sencillo, ¿no? Y es bien importante que el título de la gráfica siempre considere tres elementos. Bueno, eso les recomiendo. Por una parte, el primer elemento que debe tener todo título, ¿no? Es si lo que estamos mostrando son frecuencias o si son porcentajes, ¿no? Ese es un primer elemento bien importante que les sugiero siempre incluir en un título cuando hacemos una gráfica. Un segundo punto que tenemos que mencionar es la variable o las variables, si es una gráfica que tiene varias variables, que se están considerando. Un tercer elemento sería especificar siempre la muestra o de quién son los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta ahí nosotros podríamos decir, pues, en esta gráfica un título podría ser distribución de las frecuencias de la edad de estudiantes de educación media superior, del colegio o del centro escolar, tal, ¿no? Con eso podríamos decir que tenemos los elementos básicos indispensables, aunque la verdad es que a mí me gusta siempre agregar un cuarto elemento que a mí me parece que siempre da muchísimo contexto. Y ese cuarto elemento que a mí me gusta agregar en particular es el tamaño de la muestra o de la población, en el caso de que tengamos una población. Y ahí, por ejemplo, después de poner el título, es decir, por ejemplo, este que acabamos de decir, ¿no?, de distribución de las edades, ¿no? Una buena recomendación siempre es poner entre paréntesis el tamaño de la muestra. Enunciamos el título, abrimos paréntesis y ponemos N minúscula para muestra o N mayúscula para población, igual y la cantidad de casos que se ven en el gráfico. Eso completaría, digamos, como todo el contexto. Finalmente, una recomendación que me gustaría hacerles, sobre todo a la luz justo de esto de mentir con las estadísticas, que a veces no lo hacemos intencional, sino que se nos va por cómo el software automáticamente escala las variables, ¿no? Es siempre estar bien atentos a la escala, ¿vale? La escala del eje de las Yes es bien importante, porque a veces lo que hace el software es que, vamos a decirle, le hace zoom, ¿no? Le hace zoom y lo que hace es, por ejemplo, magnificar cosas o minimizar cosas. Entonces, el eje de las Yes siempre es bien importante que nosotros estemos atentos para ver qué es lo que está sucediendo y cómo lo está graficando el software que utilicemos. Finalmente, digo, hay muchos recursos, como este libro que les dije, Cómo mentir con las estadísticas, pero también hay muchos otros recursos. Hay un video de TED Talks que me encanta, que habla justo sobre cómo se utilizan y a veces se malutilizan las gráficas. Y, pues, ahí también les recomiendo buscarlo. Pues, muchas gracias.